En qué película animada aparecen los Minions? 3, 2, 1 Esta parte del programa nos encanta, nos encanta y nos encanta más que nos visiten, a ver Atentos colegios, atentos El colegio ganador se llevará casacas para toda la promoción Gracias a Lomas, casacas para todos Gracias a Lomas, la mejor ropa deportiva, me invitan a su página web en www.lamas.fe Gracias a Lomas, auspiciador, de eso es guerra desde que iniciamos Hace ya casi 12 años que Lomas está con nosotros Además, además, la música de la fiesta la va a poner ¡Qué candela! ¡Qué éxito! Escucha, escucha, que candela, casacas para todos O sea, eso se pone buenísimo Y además, agárrense, agárrense, agárrense ¡3.000 soles para la promoción que damos! ¡3.000 soles! ¡3.000 soles! ¡Increíble! ¿Qué vamos a hacer? A ver, por favor, ya saben cómo es esto para todos Manos atrás, completamente atrás Y recién puede tocar después de la cuenta de Misteri Comenzamos Pregunta ¿Cuál es el gentilicio De las personas que son del callao? ¡3.000 soles! ¡1.000 soles! ¡Chalacos! ¡Correcto! El primer integrante del colegio Jorge Masadre ¡Arriba! Muy bien, vamos A ver, chicas ¿Cómo se llama el movimiento que hace el corazón? ¡3.000 soles! ¡2.000 soles! ¡1.000 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 soles! Perdóname Perdóname Pero no es palpitar Es pálpito Pero palpitar Que es el verbo Palpitar o latido Está bien, está bien Vamos, sube uno Correcto Al colegio Coronel José Galvez Bien, pregunta No, no está bien Manos atrás Bueno Las dos manos atrás, chicos ¿Cuál es el gentilicio De los nacidos En cerro Voy a dar opciones En cerro de Pasco ¿Serreño O pasqueño? Tres, dos, uno. Pasqueño. No. Cerreño. Cerreño. Otro integrante, Coralén José Gálvez, arriba. Arriba, dos, uno. Isaac y Becky. Mi amor, las manos atrás. Gracias. ¿En qué película animada aparecen los Minions? Tres, dos, uno. Miñano favorito. ¡Buenito! ¡Sí! ¡Buenito! ¡Jorge Basada de Aumenta! ¡Ya tiene dos! Vamos para lado, vamos para lado. ¿Adiós ahí? ¿Qué nombre lleva el girón, el girón más famoso de la ciudad de Lima? Tres, dos, uno. ¡Girón de la Unión! ¡Correcto! ¡Correcto! Y ahí va Jorge Basada de Aumentando, ya son tres. A ver. ¡Ruleta! ¡Ruleta, por favor, señor director, que gire esa ruleta! A ver. ¿Cuál es el tema? ¡Geografía! A ver. Chicos, día importante. Versus de colegio. Empiezo con Mario. Tres, dos, uno. ¡Va! ¿En qué país en Latinoamérica se encuentra la Laguna Verde, Ecuador o Bolivia? Bolivia. Correcto. ¿Con qué países limita el Perú por el norte? Ecuador y Colombia. Correcto. ¿Qué departamento del Perú tiene como capital a Moyobamba? Eh... Guayali. San Martín. ¿Cuál es la capital de Paraguay? Asunción. Correcto. ¿Cómo se llama la línea que divide el hemisferio norte y sur? Línea ecuatorial. Correcto. ¿Cómo se llama el conjunto de islas? Un archipiélago. Correcto. ¿A qué país le pertenece la isla de Tasmania? ¿Australia o Nueva Zelandia? Nueva Zelanda. No, Australia. ¿En qué... ¿Entre qué países está el lago Titicaca? Bolivia. Correcto. ¿Cuál es la capital de Suiza? Verna. Correcto. ¿Cuál es la religión marionitaria en China? Eh... Uno que baña las cosas de Brasil. El Atlántico. Correcto. ¿En qué continente se encuentra el río Nilo? África. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Panamá? Eh... Azul, rojo y blanco. Correcto. Uno. ¿Cómo se llama? Vamos con Zahid Palau. Tiene 60 segundos. Representa al Colegio Coronel José Galvez de Comás. Comás. Tres. Dos. Uno. Va. ¿Qué país considera a la vaca como un animal sagrado? India. Correcto. ¿De qué país es típico el vallenato? Colombia. Correcto. ¿Cuál es la moneda de Italia? El Euro. Correcto. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? El Amazonas. Correcto. ¿Cómo se llaman las inmensas masas de hielo que flotan sobre el mar? Iceberg. Correcto. ¿Con qué límite el Perú por el oeste? Brasil. No, oeste, o sea, no pacífico. ¿Cuál es la capital de República Dominicana? Paso. Santo Domingo. ¿En qué ciudad del Perú se encuentra la Huaca del Sol y la Luna? Trujillo. ¿En qué país se encuentra la Catedral de Notre Dame? Francia. Correcto. ¿En qué ciudad del Perú se ubica el santuario del señor cautivo de Ayabaca? Paso. Piura. ¿A qué atractivo ubicado en el Perú es reconocido como la ciudad de barro más grande de América? Paso. ¿En qué departamento de nuestro país se originan las danzas de las tijeras? Ancash. ¿Ayacucho? ¿Cuál es la capital de Bolivia? La Paz. ¿Sucre? ¿Cuáles son los colores de la bandera de México? Blanco, verde y rojo. Correcto. ¿A qué país pertenece la paradisíaca Playa de Varadero? Cuba. ¿En qué continente se encuentra Tailandia? Asia. ¿Cuál es el continente más pequeño del mundo? Oceanía. ¿Cuál es el desierto cálido más grande de la Tierra? El Sahara. Correcto. ¿Cuántos son los océanos que existen en el mundo? En esta ronda de geografía. Mario que representa al colegio Jorge Bazán en Groman de los Olivos. 14 respuestas correctas. Zahid que representa al colegio Coronel José Galvez de Comas. 11 respuestas correctas. ¡Soselín! ¡Lanza en el lado de los guerreros! ¡Soselín! Te lo digo y te lo repito. ¡Lanza, lanza Karen! ¡Qué chico, qué chico, qué chico! ¡350 puntos! ¡Muy bien! Llegó el turno de las maletas. Pero nada está dicho. Porque solo en una de las tres maletas están los tres premios. Muy bien. Las casacas de promoción. Kate Candela para limiar la fiesta. Y además 3.000 soles en efectivo. El colegio ganador va a tener la opción de escoger dos maletas. Pónganse de acuerdo. Y Rafael Cardoso nos va a decir las maletas. Por favor. Muy bien, Rafa. Johanna. Sí. Maleta número 1. Maleta número 1. Y maleta número 2. Y maleta número 2. A la tercera entonces. Venga, por favor. Bien, Meli. Maleta número 3. Y ya saben que solamente en una maleta están los tres premios. Muy bien. Jota. Abre tu maleta. Abre Jota. Abre tu maleta. ¡No! Dios. Eso quiere decir que en una de estas dos maletas están los tres premios. Se lo llevará Jorge Basar de Los Olivos o José Galvez de Comas. ¿En qué maleta estará? ¡A! ¿En la 2 o en la 3? Chicos, manden la vibra. ¿Se va a Los Olivos o se va a Comas? ¡Vamos, vamos! ¿Maleta número 2 o maleta número 3? Ahí en la casa que nos están viendo, toda la gente, Los Olivos y Comas. Importante, abrimos las maletas. En 3, en 2, en 1, ¡abran las maletas! ¡Jorge Basar se lleva el triple premio! ¡Se va para Los Olivos, Jorge Basar de los tres premios o 3.000 soles que han sacado para toda la promoción. ¡Y que canela con la fiesta!